Hola que tal, muy buenas tardes, 12 y 38 minutos, venimos con una hora exacta de retraso de nuestro habitual horario y lo hacemos justo cuando estamos viendo un latigazo bajista en los mercados, en el caso del DAX, estamos perdiendo la zona de 13.450 aproximadamente, que es el nivel, el SOR que ha marcado el último máximo, vamos a ver si de ahí el precio se viene a 13.382 y ver qué es lo que hace. Tenemos que también tener en cuenta que todo este movimiento alcista que hemos tenido ha sido muy lineal y lo que podemos estar viendo es una mera corrección, ABC, entonces bueno, vamos a estar pendientes, si el precio ahí finalmente se gira y se vuelve a meter por encima de 13.450, el objetivo en este punto debería ser 13.500, 13.500 como zona focal, SOR anual, entonces bueno, ese latigazo que en principio parece muy espectacular en gráficos de 5 minutos y que nos lleva a perder unos 65 puntos en una sola vela, vamos a ver cómo, qué evolución tiene, porque ya digo que puede ser perfectamente ese movimiento correctivo para después continuar subiendo, en caso de que se venga para abajo vamos a estar muy atentos de ese nivel, 13.382, aquí siempre tenemos que trabajar de nivel a nivel y cuando no se cumple, pues tenemos que estar preparados para el plan B, por así decirlo, bien, eso por ahí el DAX, como digo, 13.500 por arriba, después de todo lo que hemos subido, pues sería el objetivo principal, en el Eurostox, también nos estamos girando en zona de máximos, en este caso, ligera divergencia con el DAX, hemos hecho un máximo y a continuación caída brusca para hacer aquí una rotura del punto de reversión, 3.762, vamos a ver si de aquí nos venimos para 3.755 y rebotamos o si perdemos ese nivel, si consolidamos por debajo tendríamos que buscar el siguiente, ¿no? En el IBEX, interesante también, exactamente la misma situación, un nuevo máximo y a partir del máximo, fuerte caída que estamos viendo en directo, hemos alcanzado, de momento nos apoyamos, 9.629 SOR anual, ojo, porque si el precio se nos mete por debajo, ahí sí que podríamos buscar una continuidad, precisamente al precio de apertura anual que hoy hemos roto con facilidad, como veíamos en el trading room, dentro del club de bolsa, hay que estar pendientes de eso, ¿no? Si el precio consolida por debajo de estos niveles, el recorrido lógico debería ser ese, y ahí esperar a ver el comportamiento, si rompemos o si rebotamos, ese es el nivel que hay que vigilar para el cierre de hoy, 9.582. Como no puede ser de otra manera el perro del vecino, pues se une a los comentarios, el Nasdaq exactamente igual, aquí se puede ver con más claridad lo que en principio podría ser un movimiento correctivo ABC, hay que decir que el Nasdaq ha roto máximos, ya lo rompió ayer, hoy se nos ha ido por encima de 9.411, que es el siguiente SOR anual, y de momento ahí es donde el precio se está parando, ¿no? SOR anual, ese es el nivel que hay que vigilar en el día de hoy. Hemos subido mucho, hemos subido mucho, y ya venimos comentando que este trámite correctivo que hemos tenido, supuesta onda 4 nos parece muy poca cosa, nos parece que esa corrección es muy débil, muy poco profunda. Eso me hace pensar que todo esto que hemos visto aquí pueda ser una onda 3, hemos llegado al 200, finalización de onda 3, y que ahora podamos tener una onda 4 un poquito más profunda. ¿De acuerdo? No vamos a considerar esto como onda 4, porque la verdad es que es de risa el retroceso que ha tenido, un 11 no ha llegado ni al 23 siquiera, ni al 23. No descartemos tampoco, no descartemos tampoco que en el caso del Nasdaq el precio se gire aquí y vuelva a romper, a buscar un nuevo máximo, eso puede ser perfectamente una última ondita dentro de esa onda 5 de 3, 1, 2, 3, 4, 5. Si vemos que el precio va consolidando, ahí de momento ha tenido dos velas, dos cierres de velas en 5 minutos por encima de ese nivel. Si vemos que el precio va consolidando por debajo de esta zona de 9,411, entonces podríamos venir a buscar el 378. ¿De acuerdo? Bien, el SP500 prácticamente igual, hemos alcanzado zona 3,328, no estamos en máximos históricos por 5 puntos, hemos llegado a la zona de 3,332 y de momento ahí se ha quedado. La estructura es igual, aquí podemos tener perfectamente A, B, C, A, B, C y para arriba, lo único es que si no conseguimos superar estos niveles y nos quedamos consolidando por debajo de 3,328, habría que tener en cuenta 3,312. 3,317 es el SOR anual que hoy hemos pasado sin dificultad alguna. Bien, el Dow Jones, vamos a contar exactamente la misma película porque es que está todo igual. Aquí podemos considerar que aquí tenemos una finalización de Onda 3 super extendida dentro de este tramito, eso estaríamos hablando de que puede ser todo esto la 5 de 3, con lo cual si esto alcanza, si de aquí nos venimos de nuevo para arriba, podríamos ver esa 5 de 3, a continuación podríamos esperar un movimiento correctivo un poquito más profundo para hacer una Onda 4 dentro de todo este recorrido alcista que estamos teniendo. Ya digo que esta corrección no se podría considerar como Onda 4 dada la escasa profundidad que ha tenido. De momento, pues ahí estamos viendo casi en directo el comportamiento que estamos viendo. En el caso del DAX perdiendo 13,448, vamos a ver si nos venimos a completar el patrón a 13,382. De momento esto es todo, a las 3 y cuarto volvemos en directo dentro del club de bolsa, en el Trading Room, para intentar averiguar si aún le queda algo por arriba o si iniciamos corrección de grado intermedio. Muchas gracias y seguimos.